Somos la radio, somos la radio, más escuchada, por toda la raza, la más perrona, viviendo desde Cedral San Luis Potosí a todo el mundo. Gracias mis amigos, gracias, gracias, continuamos con más saluditos aquí en Radio Proyección desde Cedral San Luis Potosí, la estación que llega a tu corazón. Ahora vamos a presentar un grupazo que está causando sensación en México y Estados Unidos. Ellos son conquistadores de San Luis, venga la música bonita. Tú me miras de ese modo, que me hacen suspirar. Cuando estoy entre tus brazos, me siento tan dichoso, por la paz que tú me das, amor. Pídeme lo que más quieras, que yo todo te daré. Es tan grande mi locura, este amor no tiene duda, no quiero tanto que amor, amor, amor. Te vengo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor. Te vengo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor. Te vengo cada día más de ti, que pena que me da perderte amor. Te vengo cada día más de ti, que pena que me da perderte amor. Te vengo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor. Qué pena que me da perderte amor. Si un día te enamoras de otro amor, no quiero ni pensarlo más, yo sé, perdona por sentírselos mi amor. Te vengo cada día más de ti, mis sueños tienen alas y es por ti, que pena que me da perderte amor. Así que rose toda la vida y ahí más de ti, miguelas de todo loco. Gracias.